Señor Amar Señor amante, que me arrasca, me encarcela Como el viento se me lleva a cualquier parte Amante mío, me devora como el fuego Y beso a beso este mundo compartimos Señor amante, tan presente está mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Buen amante, cometemos el delito más hermoso He sentido que eso es amarse Me queda en el cuerpo un gusto a triunfo He sentido que has estado en casa de amigos Volver a esperar golpeando mi puerta Sentirte tan mío y yo tan entera Yo bebo el veneno de un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes Tres cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante, que me arrasca, me encarcela Como el viento se me lleva a cualquier parte Amante mío, me devora como el fuego Y beso a beso este mundo compartimos Señor amante, tan presente está mi vida Una historia entre nosotros tan pa' olvidar Buen amante, cometemos el delito más hermoso Y más sentido que es amarse Es prohibido lo que tú y yo Por tanto tiempo hemos vivido Es prohibido lo que tú y yo Por tanto tiempo hemos vivido Tenerte cerca de mí para sentirte tan mío Es prohibido lo que tú y yo Por tanto tiempo hemos vivido Tan presente está mi vida Esta historia compartida Es prohibido lo que tú y yo Lo que tú y yo Por tanto tiempo hemos vivido Es prohibido lo que tú y yo Es prohibido lo que tú y yo Por tanto tiempo hemos vivido Por tanto tiempo tú y yo Hemos vivido este amor Es prohibido lo que tú y yo Por tanto tiempo hemos vivido Amante mío este mundo compartimos No, 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 eso no es permitido No, 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 eso no es permitido No, 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 esto no es permitido Amante mío No, 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 esto no es permitido Este amor no es permitido Música